Nunca, ignores, una advertencia, porque si te están advirtiendo sobre algo, entonces hay una razón para ello, porque corres el riesgo de quedar expuesto a alto voltaje, quemarte hasta quedar crujiente, o sufrir lesiones graves. Nunca, ignores, una advertencia, Carlo Magno, tanque pesado británico premium nivel 8. Nos vemos, chao.